Una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana, un canario en tu balcón, canta el sol en la mañana. Una calle me separa, del amor que está en tu sueño, de tu amor no entiendo nada, solo quiero ser tu sueño. Y mi amor, quien busca del cabal, no importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar, los dejas de sanar, mañana asomará, carangelital. Y mi amor, quien busca del cabal, no importa el dolor, que ayer me hizo llorar, los dejas de sanar, mañana asomará, carangelital. Música Una calle me separa, del amor que está en tu sueño, de tu amor no entiendo nada, solo quiero ser tu sueño. Música Y mi amor, quien busca del cabal, no importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar, los dejas de sanar, mañana asomará, carangelital. Música Y mi amor, quien busca del cabal, no importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar, los dejas de sanar, mañana asomará, carangelital. Música 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 Música